7 y 34 de la mañana vamos a charlar con Juan Manuel Telechea, es economista, solemos charlar con él. Primero queremos saber cómo durmieron las gemelas, cómo estamos, qué noche pasamos. ¿Cómo andas María? ¿Todo bien? No, cada vez, la verdad que es un poquito mejor, no puedo quejar. Nos levantamos directo de corrido, de 10 a 6 de la mañana. 20, dormís el doble que nos subimos. Sí, además, viste, también, controlando, además, el timing perfecto, viste, nos levantábamos más madera, pañales, ya listo para poder, acá está charlando con ustedes. No, una locura, es 10 de la noche a 6 de la mañana, hemos corrido con las gemelas de 4 meses. Me dan ganas de embarazarme múltiples, múltiples veces. Sí, sí, sí. Las chicas saben que Juan tiene que salir a la mañana. Ya, lo cuida. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Juan, la inflación fue incluso más alta de lo que se esperaba. Va, por lo menos la economía tenía la esperanza de, por lo menos, que fuese septiembre un poquito más bajo que agosto, pero, sin embargo, fue más alto, 12,7. Sí, la verdad es que el dato fue, digamos, peor de lo esperado, tanto por lo que se esperaba, digamos, lo que son las, las, el relevamiento que hacen las consultoras, ¿no? El REM, como se llama, lo que calcula el Banco Central todos los meses, que había estimado un 12%, pero, además, recordemos un dato que es fundamental. El tipo de cambio oficial se mantuvo congelado todo el mes, ¿sí? O sea, justamente, la idea del, del, del mini programa de devaluación que había armado el gobierno era pegarle un saque a la devaluación para corregir la caída de las reservas, pero después mantenerlo estable con la idea de que eso traccionara, justamente, durante septiembre y octubre, la caída de los precios. Ahí, digamos, tenías un efecto de arrastre, porque como la devaluación se hizo en la última semana de agosto, vos ibas a tener ese efecto, digamos, de alza en los precios en septiembre, pero uno esperaba que por lo menos fuese menor el dato de agosto, ¿sí? Entonces, vos pensá que tuviste una inflación más alta con un tipo de cambio congelado, que normalmente es el principal factor. Lo que te está mostrando la fuerte inercia, ¿no? El arrastre de los precios, los insumos, los salarios, sumado al tema de las expectativas por el lado del dólar paralelo. Claro, además, los dólares, los otros tipos de cambio de septiembre, fue relativamente tranquilo. Es difícil de verlo, porque ahora ya estamos en octubre, que pegó este salto fenomenal del blue y también el contado con liqui, pero septiembre, ustedes siempre hablan los economistas, ¿no? Del ancla, que es lo que te permite frenar un poco la inflación. Bueno, el dólar, que es el factor más sensible, en ninguno de sus tipos de cambio se movió fuerte en septiembre. En septiembre tenés, además, prácticamente congelado el valor del combustible, congeladas las tarifas, tenés un montón de precios regulados que en septiembre no aumentaron y así todo tenés una inflación del 12,7. Exactamente. La verdad que ese justamente es el dato más preocupante, porque lo que te está mostrando de alguna manera es que el gobierno no tiene herramientas para contener los precios. Porque, fíjate que usaste, digamos, todo el set de herramientas juntas en septiembre y aún así los precios no lograron bajar, habrá que ver qué pasa hoy con el dato de la inflación semanal que está publicando la Secretaría de Economía, que lo publica Rubinstein, porque en realidad en la última semanita de septiembre ya había habido un salto del dólar paralelo, no de esta magnitud que vimos en esta última semana. Entonces, la inflación semanal que venía bajando, ahora es probable que haya corregido en la última semana de septiembre y por eso para octubre, que se esperaba que la inflación pudiese bajar por debajo de los dos dígitos, ahora me parece que eso ya quedó completamente olvidado y vamos a hablar de nuevo de una inflación por encima del 10%. Por efecto del salto del blue de estos días de octubre. Exacto, y además hay que ver qué pasa después de la devaluación, perdón, después de las elecciones con el tipo de cambio oficial, que sigue congelado y que recordemos que al seguir congelado y con una inflación tan alta, lo que está pasando es que el valor real de ese dólar hoy ya está por debajo de los niveles previos a las elecciones. O sea, hoy ese dólar está más barato de lo que estaba ante las elecciones, con lo cual también el mercado va a esperar una nueva corrección del dólar. Claro, claro, y con el dato encima que lo que más subió es alimentos, vestimenta y alimentos con un fuerte impacto de la carne, que son los, ¿no?, el rubro que más afecta a sectores populares. Claro, de nuevo, volvió a aparecer el rubro textil, no como uno de los grandes impulsores del IPC, pero el dato más preocupante, sin ninguna duda, es el tema de los alimentos, porque además, como sabemos, después impacta de lleno en la canasta básica, que sistemáticamente todos los meses vino creciendo por encima de la inflación, con lo cual nos ayuda a que los sectores de menores ingresos son los más afectados. Entonces, tengamos en cuenta, igual, que la devolución del IVA seguramente va a ayudar a neutralizar un poco este efecto. Claro, en las próximas mediciones, seguramente. Juan Manuel Teleche, economista, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Chau, chau. Es el colmo que duerme mejor que nosotros. Sí, la verdad. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Dos gemelas, cuatro meses. Por favor.